Encima ha sido un día largo. Vengo de la mina de Agnesburne. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha visto a los hermanos alemanes? En la última semana. Creo que los cafés los llevas tú encima o algo, eh. Gracias, señor Iglesias. ¿Ha visto usted a los hermanos, eh, los que llaman las empresas mineras? Muchas gracias. ¿Cuánto es el café? Uno y medio, cada uno. Ahí tiene. Muchísimas gracias. Hijo, ponlo ahí en la caja ahora. Eh, pues lo he dicho. ¿Los han visto o no los han visto? No, a mí no me suena esa gente. Los mineros llevan tiempo sin aparecer, eh. Ah, ya. Ah, ya, ya, lo sé bien, lo sé bien. Sí, sí, sí. Por eso quería asegurar. Está complicado la cosa. Está complicado. Sí, sí, sí. Llevan bastante tiempo sin venir. Debería haber un cambio, ¿cierto? Exactamente. O deberían aparecer ya dentro de poco. Que dejen a alguien ahí encargado. Está complicado. Está complicado. Es cierto, es. Parece que... Dejémoslo en que unos compañeros míos nos hemos dedicado a... Sí. A ayudar a las armas y demás. Sí, sí. Aunque el armero de Rhodes... Está loco, eh. Ese tío se pega seis horas ahí minando. Tiene ahí en su armilla de todo. Todas las armas. Tú quieres algo de tal armilla de Rhodes, que ahí no va a haber falta de material. Está... De hecho, es donde estoy vendiendo últimamente el hierro. El armero de Rhodes tiene ahí, vamos, suministro, vamos, para ahí regalar. Al señor solo. Sí, 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 sí. Un currante, eh. También... Ayudo a la de Saint Denis... Blackwater... Ayudo prácticamente a todas. Sí, sí, sí. Está bien eso. Está bien, así... Se mueve un poco... Negocio... Y las almerías van vendiendo y eso. Han tenido material. Qué bueno que tengan material. Opino exactamente igual. Hay veces que es mejor... Eh... Ayudar. Por un bien común. Exacto. Exactamente. Ahora vuelvo a ver la tienda general. Ya. También estamos ayudando a las tiendas generales, por ejemplo. Sí, sí. ¿Por qué no es justo? Sí, sí. Yo también, mi hermano, mira, me ayuda a él a plantar. Y yo también le ayudo a plantar. A veces yo planto heno con él. Él a veces planta verduras conmigo. Y así... Pues... De vez en cuando me ahorro un dinero en encargos. Hmm. Pues... Para que se haga una idea. Eh... Quizá... Quizá más pronto que tarde hay un pequeño... Cambio. ¿Un pequeño qué? Cambio. ¿En dónde? Eh... Sobre el tema de... La minería. ¿En serio? ¿Qué va a pasar? Eh... Si... Si todo sale bien, se enterrará. Perfecto. Pero para bien, ¿no? Supongo. Eh... Para bien, para bien. Hombre, pues perfecto, hombre. Eh... Es un pequeño... Cambio social, se podría decir. Pues perfecto. ¿Se enterró del pago que tenía con los mineros la empresa? ¿Qué pago había con los mineros? ¿Qué ha pasado? Eh... Que se conoce que los mineros estaban explotados. ¡Hostias! Eh... Cobraban... Tres dólares... Más o menos como... Seguramente tendrá... El contrato que tiene Chencho, seguramente. Sí, sí. Me paga un poquito. Pues ahora imagínese eso. Están... Eh... Estando todo el día en mina. ¡Hostias! ¡Hostias! Y no... No recibían nada. No tenían que entrar... ¿Usted alguna vez a contratar a alguien en algún trabajo o algo? Porque estoy intentando subir el contrato. Y el problema es que no sé. Sigue cobrando. Ah... Ay... A ver... A ver cómo te explico yo esto. Eh... Hay... ¿Negocios? Sí. Eh... Eso lo sé. Por regular ropa. Eh... Que solamente tienen... Empleado... Y jefe. No sé si me entienden. No se puede subir el sueldo. Eh... Por... En algunos no. ¡Hostias! Pues como no se puede tener un problema. Te voy a tener que ir pagando yo de mi bolsillo. Eh... Eso es lo que... O sea... Lo que se suele hacer muchas veces si el jefe es... Bueno... Es pagar el empleado... El empleado según el trabajo. Te voy a tener que pagar de mi bolsillo. Ostras... ¿Y qué te iba a preguntar? Ah... Dime. Ha... Ha apuntado al frente... Pero al frente hay dos personas. Sí, sí. No pasa nada. Dime, dime. No, no. Digo al... Al caballero. Que está informado de este tema. Ah... Pregunte, pregunte. Eh... Eh... ¿Es posible yo por ejemplo llevarme un porcentaje por cocinar? Eh... Eh... Imagínate... Vendo... Por ejemplo... 10 café y lo doy a 20. ¿Quién podría llevarme un porcentaje de eso? Sí. Sin que haya problemas. A ver si su jefe... Si... Si su jefe lo permite. No tengo ni idea. Eso se lo tengo que preguntar al ayuntamiento porque no tengo ni idea. Usted... Usted... Usted tenga en cuenta de que están vendiendo todo a 1.50, ¿cierto? Sí. Pues tengan en cuenta... Tengan en cuenta de que... Técnicamente pueden vender las cosas más caras. Así que si... Quieren... Porque para eso lo tengo que vender más caro porque... Dejen que calcule. El café... Vale... 0.3. Cada café... O sea que a ver... Voy a calcular cuántos granos de café necesito para cada café. Cinco. Cinco. Vale. Eso quiere decir que por cada planta de... De... 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. 0.3. Usted lo comercializa. 0.3. Y le sale rentable? No, 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 no. Creo que con cinco granos de café hace cuatro. Eso... Eso tiene sentido. Eso sí que tiene sentido. Sí, sí. Por un momento me estaba asustando. Digamos que... Un grano de café para cada café. 0.3. Más... ¿Cuánto de agua? Uno... Uno de agua para cada café. Que es 0.2. Vamos por 0.5. Y azúcar. Que es el azúcar 0.3. No, el azúcar me sale... 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. Y 0.3. ¿Cuánto sale? Eh... 0.5. 0.5. 0.3. 0.8. Y... Lo otro era... 0.2. 0.5. Le saldría exactamente un dólar pues. Pues... Pues... Claro... Si... Yo vendo el café a 1.5. Yo sacaría... 0.5. 0.5. Pero claro, si a ti te tengo que dar... Una parte... Pues entonces que... Voy a ganar literalmente... 3 centavos por... Por un café. Ese es el problema. Es cierto. A ver... Yo vería mejor... Subirte el sueldo... Subirte el sueldo... A ver... Eh... Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una... Voy a hacer una... Voy a hacer una... Voy a hacer una pregunta. Dime... A ver... Eh... Gencho es realmente de confianza? O sea, usted confía... Sí, sí, soy de confianza. ¡Sombre! Ah, previate. Con Víctor Zorin. Eh, previate, previate. ¿Cómo se encuentra? Por un momento había visto a Sombrer... Y pensaba que era Sr. Vin. Sí, sí, sí. ¿Puedes firmar el libro, por favor? Eh, por supuesto, por supuesto. Ah, que tiene un libro... Eh, ya soy escritor. Ah, perfecto. No es cierto. Todos hay que ir. No es cierto. No es cierto. Hijo. Dime. Voy para la parte de arriba un momento. Necesito descansar un momento. Voy a estar arriba todo el rato, pero... ... pensando, ¿vale? Pues señor Chencho Lo que le iba a decir Al señor Iglesias Si es usted de confianza Siempre puede ponerle el mismo contrato que tiene el para cobrar su dinero Es legal A ver, técnicamente son familia después de todo Ah bueno, podré probar Ah, pero bien Bueno, me voy para Blackwater ¿Te vienes? Espera, espera, que quiero que me firme con Quijote Ay, 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 ay Le voy a hacer la firma en esa parte de aquí para que tampoco sea una mancha No, por supuesto En la tapadura del interior está bien, ¿cierto? Sí Ahí abajo, lateral derecho Vamos Vamos a ver Perfecto, aquí tiene Muchas gracias Es que es observante Si me lo puedo firmar Pues al menos me lo firmará usted Es cierto es que es un buen libro A decir verdad Es pura literatura española Ciertamente la literatura extranjera es interesante Y siempre intento leer un poco de todo Aunque ciertamente suelo tirar más libros de psicología y ese tipo de cosas Aprendizaje sobre todo A mí me encanta la historia Es mi género favorito Cualquiera cosa del pasado me fascina Puedo comprenderlo Al final uno tiene que saber su propia historia Es un poco de la edad media Eso parece increíble Dime, dime Me da la costumbre, Vicente A que yo merecibo a Chenchu ¿Tienes más duro con ellos? Que por cierto Señor Vicente Aprovecho que ya sea por aquí Para comentarle lo que le dije Señor Víctor Le escucho un poco raro Pero demasiado, o sea Hice un disco rayado Hijo, ¿tienes hora? Hijo ¿Mejor? ¿Ya se me escucha mejor? Chenchu Ah, perfecto Tengo que ir a la tabacalera de Blackwater a hacer negocios A las 10 y cuarto Avisas a los niños de que cierras ¿Vale? Y a las 10 y cuarto estás allí ¿Dónde? En Blackwater Vicente, antes de que se vaya Aprovecho y le comento esto Lo que puede hacer con Chenchu Si es de confianza Es ponerle el mismo contrato que tiene usted Para que cobre exactamente lo mismo que usted Es lo que estoy intentando hacer Es lo que estoy intentando hacer La gobernación está arriba abajo Sí, sí, sí Pues Hacemos una cosa Yo le mando una carta Para que sepa lo que tiene que hacer ¿Vale? No le robo mucho más tiempo Es que le he dado todas las llaves Pero no lo consigo Le he dado todas las llaves No se preocupe, no se preocupe Hablamos Le hablo por carta cuando pueda Vale, vale, vale Que encima no tiene tiempo ahora No se preocupe Si me tiene un amigo usted Ahí en el ayuntamiento Cuando usted pueda Me avisa Yo tengo confianza Con el hombre que es mi hijo Es por eso preguntaba ¿Y si en qué? Me cociro allá, ¿no? ¿Qué? Me cociro allá, ¿no? Quédate un ratillo Y vente Y cuarto Intenta estarte ahí ¿O no tienes caballo? Si no tienes caballo Te vienes conmigo Está aquí al lado Blackwater, ¿eh? ¿Tienes caballo? Vignorina La leche ¿Vignorina Deja Es� No, no. 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 No, no.